En la comunidad Las Guasumas, en el municipio de San Francisco de Macorís, a sus 80 años de edad y en esta humilde vivienda, ve pasar los días Yolanda Marte, conocida como Vira. Yo me traigo aquí, estoy un rato ahí y después me voy a acostar, cuando me traigo un rato ahí siempre, ahí solita, no puedo pensar nada, porque como queda para uno. Sus ojos perdidos en medio de múltiples precariedades, olvidada hasta por sus familiares, sus pensamientos se transportan al más allá. Me pongo casi a llorar, en ver a soledad, porque todos los vecinos cuando se acuerdan yo me quedo ahí solita, trancada, pero que yo me pongo a pensar en esas cosas ahí, que uno con mucha familia, y que uno se haya solito aquí en este pajaya, metido ahí. Diariamente debe trabajar para su sustento, a pesar del cansancio y la edad avanzada. Me pongo a recoger botellas, ese es el trabajo mío, recoger botellas, vende, cuando eso hago algo, y siempre tengo algo, para comer, para comprar mi cafecito, así. Mantiene esperanza y su mayor anhelo es un techo digno, hace llamado a manos solidarias. Que me ayudaran algo en esto, en mi casita. Apelamos a la sensibilidad de ciudadanos comprometidos, que puedan acudir en auxilio de vida, quien además de tener que generar ingresos para sobrevivir, sufre en silencio las múltiples precariedades que padecen. Gracias. 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 Gracias.